El día de hoy La señora rectora no se va a poder conectar Está ahorita justo en su vacuna Pero les mando unas palabras De todas maneras le pedimos Que de ser posible Pasáramos a grabar un video Dedicatoria para ustedes Y lo que me pidió Que les dijera es lo siguiente Que les manda sus deseos de éxito En su nuevo ciclo Les agradece muchísimo la oportunidad De haberlos conocido y está Para lo que uno necesita Entonces, ahorita está justo en su proceso De vacuna Comente eso que no se preocupara Que bueno, ese tipo de cuestiones Son prioritarios Muy bien, entonces el día de hoy Nos acompaña en la ceremonia La doctora Juana Elizabeth Fuentes, directora de la Facultad de Ciencias Naturales El maestro de Geografía Hugo Luna Zoria Secretario Académico de la Facultad Y el doctor Fidel Landeros Jaime Padrino de la Generación El día de hoy Después de año y medio de separación Nos reunimos nuevamente Para celebrar la combinación De los estudios de la licenciatura El mundo ha cambiado Desde la última vez que estuvimos En este auditorio El evento global que vivimos Actualmente dejó más que clara La importancia de los biólogos Para nuestra sociedad Y lo determinados que necesitamos ser Para que nuestra voz se escuche No duden de su conocimiento Y no tengan miedo A lo largo de los años De su carrera Hemos orientado nuestros esfuerzos Todos sus profesores Para que desarrollen La herramienta principal Que les servirá para su trabajo La capacidad de resolver problemas Aún dentro de la virtualidad Nadie de nosotros Ha salido de la licenciatura Sabiendo todo Necesitamos prepararnos más Y de manera constante Lo cual es un hecho Sencillamente Pongan manos a la obra Ya que tienen la capacidad Para hacerlo Y a continuación Escucharíamos las palabras De la doctora Elton Puente Hola chicos Muy buenos días Buenos días Digo Qué bonito se ve En la auditoría La verdad es que El habernos separado El extrañarlos A ustedes como estudiantes De veras que Digo Sí me hagan resentimiento Porque nosotros Estamos aquí Por ustedes Sabemos que tenían Muchas ganas De esta ceremonia Y sí me gusta Que comprendan Que no lo hacíamos Precisamente Por cuidarlos Nosotros mismos Tenemos que ser ejemplos Quizá en algunos Otros programas Hicieron los eventos Pero pudiéramos Comprender que no tienen El mismo conocimiento Del problema Hablando del área De la que Nos desarrollamos Lo acaba de decir La doctora Norma Este momento Crítico Que estamos viviendo Nos ha hecho ver A otras profesiones Que quizá No les habíamos Prestado la atención Que se debieron Como en el caso De la suya La suya Es tan importante Que estudia Pues lo más importante Que es la vida En sus diferentes contextos En lo vegetal En lo animal En la parte De los animales humanos Y la realidad Es que nosotros Ahora sí Los que estamos En otras profesiones Tanto de ciencias naturales Como de ciencias De la salud Tenemos que formar Equipos de trabajo Para que Ya sabemos Posiblemente Hay otra pandemia Lo más triste Es que quizá Sea más rápido ¿Por qué? Porque no estamos Cuidando en este planeta Es importante Que ustedes Como lo dijo También la doctora Se sientan seguros Del conocimiento Que han adquirido Por supuesto No salimos Con el 100% De los conocimientos Pero si algo Caracteriza Precisamente A los biólogos Una Es su iniciativa Su creatividad Y las ganas De salir adelante Y eso No los va a detener Incluso Varios de ustedes Han mostrado Creatividad Y desarrollo En otras áreas Como lo es El deporte Como es el arte Que son otros Mecanismos Para que ustedes Puedan llegar A la población Y hacerles Entender De la importancia De la biología Se dediquen A lo que se dediquen Vayan a ser Zólogos Ecólogos Microbiólogos Están eligiendo A un experto En hongos Como su padrino Necesitamos Aprender más De ustedes Y ustedes Tienen todas Las herramientas Necesarias Para hacerlo Me da mucho gusto Que ustedes Sean los primeros Durante esta pandemia Que hacen Su ceremonia De regreso Entonces Así como El 2020 Nos pegó Este 2021 Nos está pegando Con ustedes Y me da mucho gusto Que sean precisamente Ustedes Los que estén Inaugurando Este nuevo regreso A la ceremonia De la nación Muchísimas felicidades Y saben Que también Pueden seguir Contando con nosotras Conmigo En lo particular Somos 100% Universitarios Y pues Muchísimas felicidades Y pues A todos los familiares Muchas gracias Por el apoyo Que les dieron A los chicos Durante esta etapa Durante esta época Que fue muy difícil Cambiar La educación presencial A lo virtual Pero también Agradecerles A todos Y cada uno De los profesores Que por ella Socorran un tracito Para que los puedan Conocer Quienes son Los que han estado Atrás De sus hijos Quienes transformaron Y que muchos de ellos Son grandes ejemplos Aprendidos En la biología Muchísimas felicidades A todos Muchas gracias Doctor Liz A continuación Escuchemos las palabras De nuestro secretario Canario Hola a todos Buenas tardes Buenos días todavía Muchas felicidades Chicos La verdad es que Ustedes no saben Me llena de emoción Siempre que estoy Con alguna generación Que egresa Así como ustedes En algún momento Yo estuve del otro lado Como egresado De biología Ahorita que la doctora Mencionaba Que caracteriza A los biólogos Bueno Piensan muchas cosas Que a lo mejor No serían apropiadas Pero Algo que es Fundamental Creo que Somos muy curiosos Somos inquietos Y esa capacidad Crítica Que la mayoría De sus profesores Han inculcado En ustedes Créanme Que es Fundamental No tengan Este miedo De encontrarse En áreas De trabajo Que probablemente Nunca vieron En la carrera Yo nunca Me imaginaría Que iba a estar De este lado En un puesto Administrativo Pero créanme Que la biología Les va a dar La oportunidad De hacer Muchísimas cosas También A sus familiares A sus padres De familia Seguramente En algún momento Les preguntaron ¿Por qué Te metiste A carrera? A pesar de tantos años Todavía hay muchas dudas En torno A cuál es El área De desempeño En un biólogo Estén confiados En que sus hijos Van a ser Un gran papel En la sociedad Y que tienen Muchísimas áreas De oportunidad Para trabajar Los felicito Por el día De hoy Y van a iniciar Otra etapa Muy importante Recuerden que La universidad Siempre va a ser Su casa El día que quieran Regresar Siempre los vamos A recibir Con los brazos Abiertos Y este Cuídense Entre ustedes Muchas felicidades Muchas gracias Hugo Vamos a proceder Ahora A la entrega De las constancias La doctora Liz Va a leer La primera parte Se les va a entregar También un pequeño obsequio Y posteriormente El maestro Hugo Hará la segunda parte Y al final Dejaremos Las palabras Del Padre Gracias Gracias Bueno Gracias Para el deportista Estrella Le has arrascado Aplausos 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 van a tener que subir y regresar con logística Ashley Miguel Barragán Paezas César Cano Cepeda Maidani Chávez Recep Cristian Raúl Donel Ramírez Roberto Jorge García Karen Godoy Martínez Jacqueline González Barragán Ariadna Carelli Guzmán Solís Mayra Hernández Guerrero Sofía Martínez Sánchez Ariadna Andrea Medina Seller Ariadna Andrea Medina Seller Gracias Ana Laura Rivera Friar Carlos Arosa Líderes Diego Sánchez Quiroz Ignacio Jesús Ignacio Sánchez Emma Gabriela Verde Bravo Bravo Muchas gracias Muchas felicidades a todos nuestros regresados Y continuaremos con las palabras de Fabrino de Generación Cuando yo los veo a todos ustedes, vienen a la mente, las salidas a campo, entonces, decir algo, hay experiencias que no se pueden contar. Véanse unos a otros, recuerden todas esas experiencias que vivieron, todas esas salidas, cómo llegaron aquí el primer semestre, como unos novatillos, siempre las novatadas, eso es algo que nos une, ojalá, aunque estén prohibidas, las convivencias, las fiestas, los exámenes, bueno, esa parte es como lo que se tiene que pagar, es como pagar el derecho de piso, y aún así hay exámenes divertidos, las preguntas de cadetes alinarias, exacto, espero que ya por lo menos se sepan, algunas de esas, no hay novelas, no hay niña la tocarla, que no se olviden de esas canciones, ahorita, dicen que no hay nada más melancólico, que un salón de clases, o un laboratorio solo, y efectivamente, nos tocó desafortunadamente, una etapa muy triste, no estar unos con otros, no es lo mismo la convivencia, como la estamos teniendo ahorita, que la convivencia a través de una pantalla, desafortunadamente les tocó a ustedes, y ahorita les va a tocar una etapa, de una vez se los digo, de incertidumbre, de, ustedes se van a preguntar a sí mismos, ¿realmente esto que estudié, es de lo que voy a vivir? ¿realmente esto que estudié, en un futuro, tengo algo que hacer? y la respuesta es sí, sí, sí lo tienen que hacer, y tienen muchísimas cosas que hacer, todos pasamos por esa etapa, ahí no duró como dos semanas, ustedes afortunadamente tienen Netflix, entonces, pueden así como utilizar esas dos semanas, para actualizarse y demás, pero créanme que una vez, que pasen esa etapa, y se den cuenta del potencial, que tienen todos y cada uno de ustedes, de la manera en cómo pueden contribuir a la sociedad, que afortunadamente cada vez, abre más los ojos, hacia la importancia, de los recursos naturales, digo, acabamos de ver lo que sucedió en Puebla, con el cráter que se formó hace unos días, que todo el mundo se escandaliza, y dice, pero es que, ¿cómo fue que se formó ese cráter? y demás, pues no es fácil, porque estás extrayendo demasiada agua en el suelo, y no estás permitiendo, que se requieran de manera adecuada, los matos criáticos, así de simple, ¿sí? Entonces, afortunadamente ya tenemos una sociedad, más crítica, respecto al aprovechamiento, de los recursos, y ahí es donde ustedes, deben de seguir incidiendo, que la Universidad Autónoma de Querétaro, siga siendo una fuente inalotable, de biólogos de gran calidad, y eso, a ustedes, es a quienes les toca refrendar esa situación, a los padres de familia, gracias por prestarnos a sus hijos, ustedes saben que actualmente, las universidades públicas, están pasando por una situación, económica muy débil, con crítica, sin embargo, créanme que hacemos nuestro mejor esfuerzo, para regresarles a ustedes, profesionistas, los mejor formados posibles, y no les quepa duda, de que como dijo el secretario académico, esta es su segunda casa, ustedes pueden regresar cuando quieran, cuando quieran, ustedes pueden regresar, y créanme que nosotros, nos sentimos orgullosos, de habernos formado, todos y cada uno de los profesores, que les impartimos clases a ustedes, esperamos haberles contribuido, con algún granito, que todos ustedes, se queden, por ejemplo, aquí está, este, Fito, quédense con el amor y la pasión, que Fito tiene por la biología, aprendan de ese amor, ustedes también, contáguense de ese amor, el doctor Carlos López, su profesionalismo y dedicación, también, este, tengan eso bien presente, este, de Joss, o como yo le digo, One Punch Man, o sea, siempre, siempre está de buen humor, siempre, siempre, algún día nos contará su secreto, de qué es lo que hace, para hablar así, de algo, este, la doctora Norma, la rigidez, y el ser estricto, y no, puede tener una postura, ¿sí? Entonces, de todos y de cada uno de sus profesores, de Patty, también, la diversidad, de tratarlo siempre, con la educación que corresponde, aunque los trate como niños, ¿sí? Porque siempre serán sus niños, para Patty, ustedes siempre serán sus niños, ¿sí? Entonces, este, pues no me queda más que decirles que, queda feliz en la fiesta. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. ¡Bien! Muchas gracias a todos, y felicidades. ¡Bien! ¡Bien!